Tenemos también en Baja California, que es otro lugar que le prestamos servicios, otra sala de hemodinamia para quitarle peso a Culiacán. Es una estrategia de carácter regional que no está ligada solamente a la construcción. El hospital ha crecido en esta administración de manera muy importante y lo que hoy pasó es muy importante para la capacidad resolutiva del hospital de Culiacán. Gracias.